Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero hablarle del impacto de la música. La gran depresión en los Estados Unidos golpeó muy fuerte a un hombre llamado J.C. Penney y puso en peligro su salud. Preocupado y desesperado por sus enormes pérdidas económicas, el hombre sintió que ya no tenía nada por qué vivir. Hasta su familia y sus amigos lo rechazaban. A solas, una noche en el hospital, se desanimó tanto que pensó que moriría antes del amanecer, pero en ese momento oyó una canción que provenía de la capilla del hospital. Las palabras eran, no te desanimes, pase lo que pase, porque Dios cuidará de ti. Penney entró en la capilla, escuchó la canción y la lectura de las escrituras, además de la oración. Luego escribió, de repente sucedió algo que no puedo explicar. Solo puedo decir que fue un milagro. Sentí que en ese instante me elevaba por encima de la oscuridad de un calabozo y llegaba a la cálida luz del sol. Desde ese día, J.C. Penney jamás volvió a sentir el agobio de la preocupación y más tarde llamó a ese momento en la capilla, los 20 minutos más gloriosos y dramáticos de mi vida. Cuando murió a los 95 años dejó 1.600 tiendas por departamentos que llevan su nombre. Con esto en mente, permítame preguntarle, ¿qué tipo de música escucha usted? ¿Aquella que promueve la infidelidad o la inmoralidad sexual? ¿Quizá la que invita al ser humano en sus crisis a refugiarse en el licor? ¿Acaso son canciones que promueven el odio y la venganza? La música y sus letras tienen un impacto considerable en nuestra mente. Por eso, revisemos bien qué tipo de canciones escuchamos. El contenido de una canción puede animarnos en los momentos saciagos de nuestra vida o hundirnos en la tristeza. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 versículo 19, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp más 57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima!